Aquí en la Ciudad de México hay algunos que no se quisieron perder las tradiciones de la cuaresma, sobre todo en la comida. Ya sabe usted que la comida de cuaresma es sabrosa sin duda y muchos se fueron al mercado de la viga. Ve usted que aglomeraciones se registraron para comprarse los mariscos, el pescado. Vaya, ni la sana distancia se apareció por ahí. Augusto Tempa nos cuenta cómo estuvo este mercado de mariscos en la Ciudad de México. Ustedes no pueden permanecer aquí, recuerden que estamos en contingencia. La alerta sanitaria afectó a los comercios de mariscos en Calzado de la Viga. Más de 100 establecimientos vieron dañados lo que para ellos sería la venta del año. Debido a las restricciones de las autoridades, esta Semana Santa los vendedores de pescados y mariscos esperaban vender sus productos para llevar. Desde primera hora los clientes comenzaron a llegar tanto al mercado como a los restaurantes. Las autoridades de la Secretaría de Salud y Gobierno de la Ciudad de México colocaron vallas para realizar un cordón sanitario y evitar las aglomeraciones de gente en los establecimientos. El acceso era controlado, pero se fueron registrando largas filas sin que se tomaran medidas de prevención como la sana distancia. Ahora estamos cumpliendo con un protocolo la distancia de la gente. Pero la gente viene, se aglomera y pues yo no soy quien para decirle, hágaste para allá, no venga uno, vengan dos. Esto provocó que las autoridades optaran por impedir la venta de productos, algo que nunca había pasado de acuerdo con los comerciantes. Los locatarios se quedaron con su mercancía y ahora no saben qué pasará durante este Viernes Santo. Ellos quieren por lo menos recuperar su inversión y esperan que las autoridades los dejen vender siempre y cuando se tomen las medidas de control sanitario. Es lo que queremos con las autoridades platicar, que nos den la oportunidad de trabajar. Que todo esto lo vamos a tirar y ya va a ser a rato un foco u otro, un foco de infección tirar toda esta mercancía. Aquí dependen 10 familias. Ahora, vemos si no nos morimos del famoso virus, vamos a morir de hambre. Para el alto, Media Group, hago gusto a tiempo.